...en una serie, ¿tú también lo harás? Sí, por supuesto, claro, estamos firmadas con Televisa para hacer serie las dos. ¿Y ya estás lista para...? Pues nada más cuando me den luz verde Televisa, pues ellos son los que mandan. ¿Qué tanto te mandas para ti, Yuri? ¿Qué tanto restringirás cosas que a lo mejor no quieres que se sepan que son para mí? Mi amor, tu amigo, no voy a decir todo. Oye, Yuri... Yo no tengo tampoco, yo no le tengo miedo a nadie. Fuiste muy valiente hace unos días al obviamente revelar lo que tú hiciste cuando una persona se quiso propasar siendo tú una niña. Sí. ¿Ya han buscado mujeres? ¿Y qué piensas obviamente de todas estas deposiciones en contra de don Vicente? No, eso no voy a hablar nada. Para nada, no, mi amor. Este año no voy a hablar de nadie, les voy a caer gordas. No, no, pero no soy de nadie, de veras, chicos. Aprendí mucho en esta pandemia a no hablar de nadie. Hablo de mí porque yo tengo la autoridad sobre mí, pero sobre los demás, de verdad, no me pregunten nada porque no. Todo se transcriversa, todo se revuelve, yo no quiero hablar nada de nadie. Yo respeto a todo mundo, cada quien con sus cosas, para mí todos mis compañeros merecen un respeto. Y yo no soy, ¿quién soy para hablar de don Vicente? Si yo lo adoro. ¿Quién soy para hablar de Ninel? No, yo no soy, no soy Dios. Ay, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo las apoyaron? Yurika, tienes una forma de ser tan... Una mujer tan fuerte. ¿Cómo? ¿Te han buscado otras mujeres? Sí, por supuesto. Pues a las artistas nos... Se identifican muchas mujeres con nosotras, por supuesto. Nosotros somos las que hablamos por ellas, podemos decir cosas por ellas. Hay muchas mujeres que les hacen daño y que nadie habla por ellas. Por supuesto, y no estoy de acuerdo del abuso a las mujeres, no estoy de acuerdo que les peguen. Hay que legislar más sobre la mujer para que nos protejan más. No hay protección. Y si de eso se trata, yo también estoy metida ahí que apoyemos a la mujer. Yo soy mujer, tengo una hija mujer. Claro. Entonces, sí, hay que seguir, hay que seguir levantando nuestra voz de una manera coherente, de una manera, pues, como mujeres, como señoras, ¿verdad? Como mujeres que tenemos hijas que a lo mejor algún familiar tuvo este problema, abusaron de ella o la mataron, como todo lo que ha pasado en nuestro país. Pero sí, yo pienso que las mujeres tenemos que levantar nuestra voz, pero de una manera diferente. ¿En algún momento viviste violencia psicológica o física? Nunca, gracias a Dios. Yo creo que por eso soy una mujer sana. Por eso soy una mujer feliz. Exacto, mi amor. Yo pienso que cuando te abusan hay que meter psicólogos. O sea, están metiéndose con tu intimidad. O sea, hello. Por eso mi papá en ese entonces golpeó a este tipo. Yo estaba chiquitita. Gracias a Dios no me violó, pero, o sea, sí quería hacerme cosas. Yo estaba chiquitita. Mis papás me ayudaron mucho que me decían, cuando esto te hagan, cuando esto te digan, hazlo, no te quedes callada. Y ahí no me quedé callada. Y qué bueno. Y le doy gracias a mi papá, a mi mamá que me enseñaron eso. Y nosotras las madres tenemos que hablar con nuestros hijos. Y sobre todo decirle a nuestras hijas, no se queden calladas. Levanten la voz. Vayan y quéjense. Levanten una demanda. No se queden calladas. Y no reaccionen después de cuarenta años. Denunciar. Hay que denunciar. No hay que tenerle miedo a nadie. Si esas personas no tuvieron miedo en hacernos daño, ¿por qué nosotros vamos a tener respeto hacia esas personas? Esas personas no merecen respeto. Viri, ¿tú crees que como mujer han abusado de la confianza de Ninel? Yuri, ¿tú saluda después del COVID? Ya, yo estoy mejor, mana. Ya estoy mejor. Sí, ya. Arañaba paredes, arañaba paredes. Para mí se quedaron secuelas, falta de aire. Yo soy media pelona, mana, por eso usé pelucas, el premio no nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo. Muy poquito, pero ya se me quitó la que se me caía, ya. Ya estoy en tratamiento. ¿Una alopecia? ¿Algo así? ¿Alopecia? Sí, sí, claro, por todo lo... El virus te tira el pelo. Y el estrés también, bueno. Sí, hijo, pero fíjate que esta fue de COVID. Definitivamente el COVID te tira... He hablado con varias amigas y me dice, Yuri, yo estoy igual que tú, estoy pelona. Pues sí, pues sí, pero ya estamos bien, estamos bien. ¿Qué tratamientos estás tomando para que crezca el nuevo pelo? Medicinas, medicinas. Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo. Unas vitaminas en polvo y después vitaminas ahora. Son como tres etapas. Y ya, fíjate que a la primera semana que me tomé el tratamiento, se me dejó de caer. Dije, ay, gracias, mis tres pelos. ¡Ya me voy! ¡Vamos, Yuri! ¡Natalia, mi hija! ¡Ya no me pregunten más! ¡Con Natalia no se habla! ¡Muchas gracias, Yuri! ¡Qué linda! Es una racha mala económica, es una mala racha económica. ¿De qué? ¡Natalia Jiménez! ¡Ay, no! De mi compañera no quiero hablar. No quiero hablar de nadie. ¡Ya! Pero esto no es económico, por algún apoyo económico, ya que se quedó con cinco dólares. ¿Y será cierto? No creo. No creo, no creo. No creo que... ¿Pero si no se darías económicamente? ¿Por qué no? ¡Claro! Yuri, ¿a ti te ha afectado la pandemia? Un día por ella, un día por mí. A la fe de mañana, si yo me quedo en la calle, pues ojalá y alguien me diga. ¡Van a hacer unas tortas! ¡Aca, Yuri! Pero no creo, ella está bien. ¡Aca, Rodrigo! ¡Aca, Rodrigo! ¡Son rumores! ¡Son rumores! ¡Ah, que me gustó ese carro! ¡Fue la Canavera! ¡Sстеortunato! Muchas gracias. Bueno, que Dios me lo bendiga. ¡Cuídense! ¡Vaya! ¡Gracias, gracias! ¡Bye! ¡Con este apucho! ¡Aquí, chau! ¡Bad! ¡Te �qu delegates! ¡P bookでは! ¡Qprem遊牙o y hunerte!